Luis, qué alegría verte. Muchas gracias, doña Irene. ¿Cómo estás? Bien, y estoy dispuesta a retomar mi trabajo. ¿No es un poco pronto para eso? Buenos días, señor Ordóñez. Les traigo la alta médica para demostrarles que ya estoy recuperado. ¿No deberías quedarte en casa y descansar un poco? No, no, no. Cada vez que estoy en casa solo me vienen imágenes de... De verdad, prefiero estar aquí ocupando mi tiempo en el trabajo. Muy bien, si es eso lo que quieres, incorpórate mañana. Muchas gracias. Estaremos encantados de tenerte de vuelta. Bueno, yo me tengo que ir, te tengo una cita. Señor Ordóñez, quería decirle que lo he estado pensando y por el momento prefiero no presentar ninguna denuncia. Vaya, muchas gracias. Reconozco que es la decisión que le viene mejor al hotel. Papá. Señor, yo no querría perjudicar al hotel y mucho menos a su hija, a quien aprecio mucho. Bueno, gracias por la comprensión, Luis, pero haremos lo que haga falta. No, les debo demasiado como para ponerles en riesgo. Gracias, Luis. Te agradezco la lealtad. Estas cosas no se olvidan. Si tienes algún problema ya sabes dónde encontrarme, ¿de acuerdo? No le estoy haciendo nada. Jacobo, por favor, no empeores las cosas. Bastante suerte has tenido ya. Suerte. Será mejor que te vayas, Jacobo. ¿De verdad quieres que me vaya? Sí. Tranquilo, Luis. Ya me encargo yo de que no se te vuelva a acercar. Gracias, señor. Tranquilo. Siéntete. Gracias. Gracias. Gracias.